This is the remix No se que me pasa que solo pienso en ti De Beato que se llama 3am en Miami La verdad que he escuchado el tema y el tema está bastante bien Creo que vayáis a escucharlo, tenéis el link en la descripción Dejad en los comentarios que os parece el tema También si queréis que podréis mejorar en alguna opinión constructiva Dejad vuestro like por supuesto Os dejo aquí un trocito y tenéis el link completo en la descripción Sola, sola, sola Voy a tener en cuenta mi gusto personal Y también un criterio un poco objetivo Un artista que hace millones y millones de visitas No lo voy a poner en malo, aunque a mi no me guste Y vamos a comenzar con el Adio Carrion Que lo vamos a poner en... Después, cuando vaya bien todo a lo mejor ajusto Y después pongo el Adio aquí y lo cambio Voy a ponerlo en bueno por ahora La verdad que el Adio Carrion me está gustando mucho lo que está trayendo Pero creo que aún le queda más por demostrar El Alfa no me gusta mucho pero... Por gusto lo pondría en regular o malo Pero la verdad que el Alfa es de los más duros de revé Entonces no lo puedo poner tan bajo Denny Tabar me parece bueno Bad Bunny me parece... Bad Bunny me parece muy bueno Incluso legendario diría yo Alex Rose normal Creo que es un artista que... Que tiene que demostrar un poco más Pegar un tema solo quizás Daiteago lo vamos a poner en bueno La verdad que lleva bastantes años en su carrera Demostrando bastante Karol G igual Rao Alejandro muy bueno De la nueva cepa la verdad que es de los mejores sin duda Arcángel por gusto personal lo pondría incluso aquí Pero a la gente le gusta muchísimo Arcángel Entonces vamos a dejarlo por aquí Después quizás lo modifico Olmairi me parece... Por talento me parece aquí Pero creo que no ha demostrado más que esto Aunque lo voy a poner aquí Porque me parece mejor que Bray Tiago Ni Tabar por ejemplo Maluma que tiene muchos haters La gente... Mucha gente lo pondría aquí Pero en realidad siendo objetivo Maluma tiene muy buenos temas de reggaetón Y por lo menos se merece estar en bueno Por lo menos diría yo Nicky Young Muy bueno Vamos a ponerlo en muy bueno Por ahora John Z Tiene mucho fanático Pero a mí realmente John Z no me parece muy bueno Así que lo voy a dejar en normal Kazoo me parece buena De la femenina Creo que es de mis favoritas Junto a Maraya Kazoo y Maraya son mis artistas femeninas favoritas por ahora Brian Mayer Me parece... Lo último que ha sacado está muy duro Sin contar la tiraera que me decepcionó Farruko también Yankee va el legendario Aunque Yankee realmente no es de mis artistas favoritos No es de los que más escucho Pero sí que... Obviamente tiene que ir ahí Darrell me gusta mucho Lo que está trayendo Yengo Flu me parece bueno Pero no muy bueno Nati Natasha igual Waina no creo que se merece Después de rebota Creo que se ha quedado un poco atrás Becky G igual Aunque me gusta más Becky G que Nati Natasha Por ejemplo Kasper me parece... Parece normal No creo que tenga un gran talento Jay Cortez muy bueno Justin Quiles Justin Quiles es muy bueno Aunque... Aunque no es tan reconocido Yo creo que en los últimos años Sí se le ha reconocido más Pero haciendo reggaeton Justin Quiles es de los mejores que hay actualmente para mí Jun es bueno Creo que le falta... Le falta algo para llegar a muy bueno Kevin Roldán Otro artista que tiene muchos haters Fíjate El Kevin Roldán de 2012, 2013, 2011 Para mí va aquí Pero el Kevin Roldán de ahora no pasa de aquí El Kevin Roldán de ahora es mucho peor Pero... Uff... Tampoco me parece tan malo Kevin Roldán Vamos a dejarlo en bueno Aunque dentro de los buenos Ahora mismo está en un mal momento La verdad Que me gusta bastante Pero como talento No creo que pase de ahí La Ariover no me gusta La Ariover... La Ariover incluso Yo lo pondría incluso aquí Ojetos Si algún artista que ponga abajo os gusta No ofendáis Dejad vuestra opinión en los comentarios Obviamente Pero que... Sin falta de respeto Es lo que... Es mi gusto personal Lunai me parece bueno Mickey Goof bueno La mayoría van a estar en bueno La verdad Mike Tower está... Es de los más duros Sech Uff... Sech Lo pondrían bueno Pero dentro de los buenos Me parece de los mejores ¿Eh? Neo García Entre normal y bueno Entre los normales de los mejores Noriel me parece... Ahora vamos a revisar Y ahora voy a cambiar algo Es que dentro de los buenos Hay algunos que... Que me gustan bastante Como Noriel por ejemplo J Balvin está pegadísimo Pero a mí no me gusta J Balvin ¿Eh? No me gusta Yo por mi gusto Lo pondría aquí Pero mucha gente incluso A lo mejor lo pondría El legendario Así que lo vamos a dejar en... Para mi gusto Voy a ser sincero No voy a quedar bien Me da igual Para mí no pasa de ahí Ozuna No me parece legendario La verdad Ozuna creo que está Un poco sobrevalorado No digo que sea malo Ojo Pero yo creo que está Un poco sobrevalorado Ozuna Anuel A ver Lo voy a poner aquí O Anuel Mucha gente lo pondría aquí Para mí el Anuel De antes Uff... Legendario Durísimo Pero el de ahora Lo pondría ahí ¿Eh? Pero lo vamos a dejar ahí Porque Anuel La verdad que tiene Muy buenos temas Y se lo merece Por los números que hace Cosculluela me parece Sinceramente por gusto Que he hecho De hecho últimamente He estado escuchando Bastante música de él De hace años y tal Me parece muy bueno Aunque ahora mismo No saca mucha música Y se merece estar ahí Simplemente Pero por trayectoria Cosculluela Lo vamos a poner aquí Me pasa igual con Jango Flow Pero entre Cosculluela Y Jango Flow Me parece mejor Cosculluela La verdad Y Dale me parece buena Así que bueno Por ahora como veis Está así Voy a revisar un poco A ver si hago algún cambio Y ahora volvemos Bueno mi gente He hecho algo Y es que lo he ido ordenando Más o menos Para que veáis Dentro de los buenos Dentro de los buenos Cuáles son los mejores Y cuáles son los que son Por la parte más abajo De esa categoría Legendario El primero Yankee Después Bad Bunny Es muy bueno Los mejores obviamente Son Ozuna Towers Rao Nicky Young Arcángel Y bueno Más o menos así en orden Lo he hecho más o menos No me he puesto a pensar demasiado Después están All Might Brian Mayer Darell Jacob Cosculluela Y Justin Quiles Que está ahí Entre el bueno Y el muy bueno Y dentro de los buenos Noriel J Balvin El Adios Edge Bray Diago Lenny Son de los mejores Maluma también tiene Hace muchos números Dentro de los buenos Los que me parecen peor Son Kevin Roldán De ahora Carol Gino Me gusta mucho Y realmente poco más Porque Kebo me gusta June me gusta Me gusta bastante Así que el bueno Está bastante equilibrado Y dentro de lo normal Me gusta Alex Rose El Alpha Tiene algún tema Que me gusta Neo Casper también Pero estos tres Como John Z Wine y Larry Overs La verdad que no me gustan muchos Y bueno gente También he hecho este vídeo Para que dejéis Vuestra opinión Obviamente respetando Mucha gente Muchas veces Os ponéis Como Hablar mal Entre vosotros mismos Incluso Y como digo Dadme vuestra opinión Que cambiaríais Si pondríais A Mike Tower El legendario O Funas O si lo bajaríais Incluso Siempre con respeto Dejad un like Y comentario Seguidme en Instagram Que pronto venimos Con un reaccionando A temas de suscriptores Así que Estabos atentos Por Instagram Que lo vieron Cierre por allí Para que me paséis Vuestro tema Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!